Una noche importadora por el barrio paseando y la cara del espanto de los ángeles del mar. Su perfume de otro tiempo en coches negros fue negando. No era la sombra de Francisco Franco, era el partido popular. Y el espanto se corrió de tal manera, y el espanto se corrió de tal manera que aquel 23 de marzo se acabó la primavera. El guisón, el traje azul, la pierde antes. Y en cada rostro los semblantes de la pura mala fe, la risa hipócrita y la forma de mirar a desafiantes. La demostración se ponera y puesta contra la pared. Juro lo que el miedo aquel, nunca lo había sentido antes. España no le era suficiente, venían a acabar los dientes de juego en Andalucía. A ver si otra vez la convertía, en coto de casería para su terra lente. Aquella no se apareció el yugo con la flecha, la vieja ultraderecha sobre el águila volando. Yo no sé si es que al final la infanta era pronto, en un resucitado del alma, cambió varios pilas de votos del mar y del campo. Menos mal que Andalucía al Partido Popular se les sigue a la cantar, ¡Ah, amor!